¡Hola Wanda! ¿Cómo están? Seguimos aquí en el El Ring. La última vez nos quedamos en esta primera parte del Santuario Mowin. Ya está brotando como sangre, no sé si lo alcancen a ver. Yo recuerdo la primera vez que vinimos Wanda, aquí nos invadió alguien. Vamos a ver de qué se trata. Ya está en esos pajarracos. Cuidado con Tiznada. Esta ya nos invadió. Máscara blanca sin nombre invadido. Bien Wanda. Se encuentra bien el enjambre, como vieron. ¡Vámonos! Ya está banda. Esto lo vamos a dejar como otra parte de esta misión de barre. Creo que este es barre. Parece mucho. Aunque diga que hay máscara de sangre, pero... Él nos incitó a que vinieramos al Castillo Mowin. Pues ya estamos desvelándolo. No sé si vuelve a salir aquí. Pero ya lo veremos más adelante banda. Bye. Bye. ¡Gracias!